Hay mucha gente que vive de esto, vive en qué sentido, tiene ganas de vivir, ganas de salir y este hombre parece que no tiene corazón, quería que él baje acá al hospital y vea lo que es el IREP. Estamos ante el último anuncio del gobierno de la ciudad en el complejo hospitalario, es un proyecto de desmejora de gestión que plantea la unificación de los hospitales monovalentes. Que es unificar cinco hospitales en el periodo donde ahora está el Hospital Muñiz y cerrar los hospitales monovalentes, como nuestra institución, el IREP. Es un grave error, yo creo que los lugares especializados son los lugares que están mejor preparados para lo que es el tratamiento en sí, a lo que se dedica. Acá hemos tenido médicos de clínicas privadas que han venido a capacitarse por tratamientos que se hacen en este lugar. A pesar de que el equipamiento no es el mismo que una clínica privada, tranquilamente compite con las mejores. Aquí en este instituto se rehabilitan a las personas y no solamente se necesita tener camas de internación, sino que se necesita tener un gimnasio como el que tenemos acá, un espacio de parque como tenemos acá. Nosotros tenemos una función terciaria de prevención que es la incorporación del paciente dentro de la comunidad y la autoaceptación en su nuevo estadio. Acá es un lugar hermoso para los pacientes, yo que estoy en alimentación, compartimos el almuerzo, la hacen en salas grandes donde socializan, al mediodía van a un comedor donde también comen todo junto y es parte de la rehabilitación todo eso. Los pacientes están más bien conviviendo entre ellos, están externados, pueden hacer otras actividades que no es metal de agudos encerrados, no pueden hacer. Por eso es que es muy importante este dejar abierto y por ahí sumar en otro hospital, otro servicio de rehabilitación, pero sin cerrar este. Para nosotros el proyecto SUR ya está en marcha porque ya nos trasladaron a 26 compañeros, a 26 colegas. No hay continuidad en la atención de enfermería porque no se puede, porque la falta de recursos humanos se nota de recursos de enfermería. Estamos carentes, 26 colegas menos se notan en absolutamente todos los turnos. Hace un año que entré aquí en el IREP con un ACV hemorrágico, mal, porque no movía brazos, no movía piernas. Hoy puedo decir que me falta poquito para volver a caminar, después de cinco años. La idea de demolerlo para hacer emprendimientos inmobiliarios, con lo que eso implica, sabemos que no es el objetivo la salud. Sabemos que el valor de este lugar es muy importante por el tema del lugar donde está y del emprendimiento inmobiliario privado que se quiere hacer aquí en beneficio de la gente que más tiene, en perjuicio de la gente que menos tiene y que no tiene otro lugar donde ir a atenderse. La gente tarda muy bien, los enfermeros muy bien, toda la comida excelente, todo es bueno. Bueno, lo único el momento que estamos pasando ahora que es lógico, porque no queremos que nos trasladen.